Música Música Luce paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y las guitarras Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume de azare Se confunda con tu blanco ñandutí Deja que te quieras y un poquito Y te ofrezca mis amores Con un beso muy sutil Juntos forjaremos nuestra dicha Que a la vera de un arroyo Te darás tu culupú Deja que mis manos te acaricen Y te digan con ternura Paraguay, Aroja y Jú Juntos forjaremos nuestra dicha Juntos forjaremos nuestra dicha